Buenas tardes, vamos a disfrutar con este ejercicio que vamos a hacer en la segunda parte de la máquina de palet. Ahora la vamos a ver. Se le ha hecho el programa casi completo, se le ha hecho hasta el nuevo ciclo. El nuevo ciclo, el control de la máquina, control de los ciclos, el nuevo ciclo, etc. Bien, vamos a ver cómo funciona el invento. Ahora le podemos decir, para tomar contacto con la máquina vamos a hacer una cosa sencillita. Por ejemplo, vamos a decir, yo quiero dos palets, dos ciclos. Es decir, sacame dos palets y después me saca otros dos palets. Eso es para tomar contacto con la máquina. Ahora le ponemos otro, otro número. Eso tú estás grabando, ¿no? Vale, vamos a ver. Este sería el primer palet del primer ciclo. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que los palets que les pongan tienen que memorizarlos para que en el siguiente ciclo pasen otra vez al número de palets. Esto sería el primer ciclo de dos palets. Nos queda otro exactamente igual aquí. Venga, ahora pasa la memoria al número de palets. Y hacemos otra vez la maniobra dos veces. O sea, dos palets, pero ya un ciclo solo, porque uno ya lo hemos hecho. Cuando los palets sean cero y los ciclos sean cero, la maniobra termina. Vale, ese sería el primer palet del segundo ciclo. Y nos falta un palet. Número del palet, cero. Ya ha llegado el otro. Ese fuera. Esos dos fuera. ¿Vale? Y ya está. Ahí termina la maniobra. ¿Ven que se ha puesto todo a cero? Hasta en marcha todo se ha puesto a cero. ¿Vale? Bien, esa es la función de la máquina principal. Eso es lo que vamos buscando. Ahora, por supuesto, la salida, la exatra, no sé qué, eso ya viene después. Pero ahora mismo vamos a ver la máquina funcionar. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a hacer otra cosa. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho, pero con cuatro palets, por ejemplo. Vamos a darle un rodante a la máquina para, por si falla, que yo lo vea y la podamos arreglar. ¿Vale? Ahora tiene que hacer lo mismo que he hecho, solo que en vez de sacar dos palets dos veces, tiene que sacar cuatro palets tres veces. ¿Vale? Le damos a marcha. Y vamos a observar a la máquina dándole marcha a una matraca a ver si está bien calibrada, si se ataca al palet, si ocurre algo, etcétera, etcétera. Vamos. Eso es mayormente comentar la máquina, porque otra cosa no podemos hacer. Nosotros, la máquina está funcionando totalmente automática. Nosotros le damos el marcha y ya está. Dos palets. Tiene que coger otro dos y echarlo fuera. Y hacer eso tres veces. Vamos a ver. Ese sería el tercero del primer ciclo. ¿Ven? Queda el número de palets. Uno. ¿Vale? Cuando venga aquel, cero. Y ya tenemos los cuatro palets que les hemos dicho. Ahora, ¿tenemos los cuatro palets que les hemos dicho? Sí. Pues entonces, fuera. Esos tienen que sacarlos fuera ya. ¿Ven? Ahora se ataca ahí los palets. Se han atascado ahí un poco, etcétera, etcétera. Pero, bueno, puede valer. ¿Vale? Hay cuestión de abrir un poco de tal. ¿Vale? Ahora, funciona. Ahora vamos al segundo ciclo. Ese sería el primer palet. Hay que abrir los soportes. Una vez que salga, abrirlo un poco más, etcétera, etcétera. Primero. Ahora viene el segundo del segundo ciclo. De los cuatro palets que tienen que sacarlo. Ven, ese hace, trae, nos falta uno. ¿Vale? Que es ese que viene por ahí. Entra. Ese sería el cuarto palet del segundo ciclo. Ven, ahora nos ha atascado. Ahora va bien. Nos queda otra vez. Hemos dicho cuatro palets tres veces. Esta es la segunda. Tiene que hacer pasar el cuatro arriba, como hemos visto en el número de palets, y volver a hacer la maniobra de eso otra vez. Si eso se cumple, la máquina funciona perfectamente. Primer palet, ya, de los cuatro que tiene que echar en el tercer ciclo. Esta es la última vez que tiene que hacerlo. Uno. Uno. Y aquel es el cuarto. Esto ya, cuando lo suba, baje, tiene que llegar, bajar, y salir, y terminar, y dejar la maniobra así. Pero fuera. ¿Vale? Ven, ahora nos ha atascado tampoco. Esto va a caer ya. Y si se fijan, ya está todo así. ¿Vale? Ni que decir tiene, ni que decir tiene, que si yo ahora le digo, vamos a acabar de tiempo, yo creo que es el tiempo que sobra. Sí, el tiempo que sobra. Si yo le digo, saca dos palets, solo, ¿vale? Sin ciclo ni nada, pues yo hago así, y saco dos palets. No tengo que, ya los ciclos los tengo puestos a cero. Cuando saque dos palets, pues termina la máquina. Ven, ese es uno. Ahora viene el segundo. Baja ese, y termina la maniobra. Baja, como ya no hay ciclo, ni hay tales, ni hay nada, pues nos vamos hacia adelante. ¿Vale? ¿Lo ven? Bien, esto funciona estupendamente. Ahora les recomiendo, para ver, vamos a ver un poco, vamos a ver un poco el tema de la máquina. Ahora ya habrá que ponerle aquí una salida graciosa, para que salga hacia acá, salga hacia acá, no sé. Vamos a ir haciendo la parte de la máquina, y a continuación ya veremos lo que hacemos. Ahora vamos a parar esto, y voy a quitar las tapas de los mecanismos, porque si hay que reajustar algo. Ahora es muy importante hacer así, eso es muy importante, y agrupar, ¿vale? Agrupar todo, para que no se mueva. Y ahora una vez que agrupemos, volvemos a poner las tapas otra vez, porque si hay que retocar el mecanismo, lo retocamos. Y esta tapa, la ponemos aquí, para los mantenimientos. ¿Vale? Y ahora la máquina, la pueden ver, sin problema de ninguna clase. Aquí está. He tenido que, he tenido que hacer unos cambios. ¿Vale? Y he tenido que poner aquí un sensor nuevo, que se llama contagio. ¿Por qué? Porque estaba utilizando un sensor que tiene la máquina dentro. Aquí está, ¿vale? Este sensor, que es el que detecta que llega el palé, y ya empieza la maniobra de que hay palé. Pero, pero, lo estaba utilizando también como contagio. Entonces, ¿qué pasa? Que si el palé se reboletea dentro, si el palé se mueve, pues entonces me falseaba los contagios de los sensores. Entonces, la solución que se le ha puesto es que el sensor se ha puesto aquí. Entonces, cuando pase el palé, pues esto nunca va a fallar, porque para que esto cuente, tiene que pasar un palé. Y por mucho que se mueva, por mucho que se mueva, el palé ahí bailando dentro, con los empujones y demás, Este sensor no nos va a falsear nunca más, ¿vale? Bien, aquí tenemos la máquina. ¿Vale? Aquí la pueden ver. Perfecta. Una máquina bastante original y muy instructiva. Seguimos haciéndole inventos a nuestra máquina, ¿vale? Pero la vamos a ir viendo en el próximo vídeo, ¿vale? Hasta pronto.